Indignados se encuentran algunos transportadores de carga pesada, luego de que el levantado del bloqueo en el sector de la Lizama, después de cinco días, se les esté cobrando el peaje en el sector de La Gómez. Los transportadores habían solicitado al gobierno nacional se les condonara este cobro, pues los días que estuvieron en medio de los bloqueos fueron de pérdidas económicas. Es insólito ya, cinco días parados allá y cobrando el peaje de La Gómez, es algo insólito porque no tenemos plata ni con qué comer, mucho menos con qué pagar el peaje. Ay, la policía de carretera, yo sé que ellos no tienen la culpa, pero tampoco tienen que pasar aquí para allá, dejen de aquí para pasar aquí para allá para poder continuar, no hagan representamiento. En el punto de cobro de este peaje se presenta la mañana de este viernes una compleja situación, pues cientos de conductores no están de acuerdo con este pago.